El Colegio Nacional Mixto Técnico Industrial Ricaurte El Colegio Nacional Mixto Técnico Industrial Ricaurte El Colegio Nacional Mixto Técnico Industrial Ricaurte El Colegio Nacional Mixto Técnico Industrial autumn El Colegio Nacional Mixto Técnico Industrialmor 90 número uno, o cómo se transforma en la empresa número uno. Bueno, esto hace referencia a un trabajo, a una lucha diaria, del día a día, porque llevar una marca a posicionarse en el mercado y ser, nosotros estamos en los tres primeros lugares, es muy, estamos ya en un posicionamiento muy alto. ¿Qué es el panorama de la innovación empresarial? Innovar es cambiar, tener ideas que lleguen a un target más alto de nuestros productos Kia, que hoy en día es la marca que está ya posicionada en el mercado a nivel mundial y que satisfaga a todos los clientes y a todas sus necesidades. ¿La empresa utiliza el valor agregado en sus ventas? Claro que sí. Valor agregado tenemos en nuestros asesores comerciales, en el servicio de post-venta. Realmente damos un seguimiento a todos nuestros clientes para satisfacer el más, el último detalle que ellos venga. ¿La empresa ha sufrido riesgos financieros? No, en los últimos años no. ¿Cómo manejan el marketing en esta empresa? Bueno, el marketing se lo maneja, bueno, con respecto a esa pregunta, ya no es posible vender todo lo que se produce, sino vender lo que el cliente necesite, satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, eso es el punto número uno. Para nosotros el cliente es lo fundamental en nuestra empresa. ¿Cuántas personas tiene en su cargo la empresa? Mira, aquí ya tenemos un número 6 de 25 personas. Y para terminar con esta entrevista, ¿cuáles son las metas en este año? Las metas en este año, pues, en primera instancia sería satisfacer a todos nuestros clientes con nuestro producto, ya que está posicionado hoy en día en el mercado. Queremos alcanzar, el año anterior cumplimos la meta que fue de 850 unidades, pero este año tenemos la meta que es de 1.200 unidades unidades. Bueno, muchas gracias por el tiempo brindado. De hecho, un gusto.